Y la semana pasada se realizó despacho al barrio por parte de la alcaldía de la vereda Los Arracifes. Allí el secretario de Agricultura Municipal dio el anuncio de cuatro proyectos productivos que beneficiará a toda esta comunidad. La Administración Municipal de Arauca a través de la Secretaría de Agricultura Municipal anunció cuatro importantes proyectos para los habitantes de la vereda Los Arracifes. En los próximos días iniciarán con este proceso. Claro que sí, desde la Secretaría de Agricultura y la alcaldía de Arauca, Arracifes ha tenido un muy buen líder, el presidente ha sido muy activo, por eso ya Arracifes va a contar ahorita con un mejoramiento de praderas para el tema de ganadería, va a aumentar producción de carne, de leche. De igual manera aquí hubo un proyecto, se benefició también Arracifes de un proyecto de mejoramiento genético, sabemos que Arracifes el fuerte es la ganadería y es lo que más necesita el tema del campesinado. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, confirmó que en un mes esta vereda contará con internet comunitario. De igual manera nosotros traemos ya para esta vereda, en un mes van a contar con internet comunitario gratis que hemos venido haciendo en las veredas, va a quedar en la escuela para que se conecte el campesino, se conecte la ama de casa, se conecte el estudiante totalmente gratis por la alcaldía de Arauca. ¿Con el ánimo de qué? Solicitudes que han hecho de que la conectividad es muy mala y lo podemos ver en este momento, pero al llegar a este punto van a tener internet totalmente gratis. El funcionario aseguró que saldrá un proyecto para la época de verano que allí en los Arracifes se pueda producir agua. Para las salidas del invierno ya hay un proyecto que está en página que va a buscar que aquí en Arracifes se produzca agua para los pozos, para el tema ganadero, netamente para el tema ganadero. ¿Qué debe tener el ganadero? Simplemente tener un depósito, tener un pozo profundo de 4 pulgadas y presentarse a la convocatoria para este sector. Son cuatro proyectos que traemos aquí, unos ya en ejecución y otros para lanzar la convocatoria apenas va a ser un poquito el invierno en este sector. Los proyectos productivos se tienen que hacer es a través de las asociaciones legalmente constituidas. Los proyectos productivos salen por medio de asociaciones, por eso nosotros acabamos de hacer la invitación al presidente para que presenten esas asociaciones que tienen aquí, por ejemplo de pollo de engorde, gallina ponedora, para no hacer un proyecto individual sino hacer un proyecto colectivo que pueda beneficiar a una asociación que sea productora de ese sentido. Esa es la invitación que les hacemos porque son los lineamientos que nos dan para poder inventirle los recursos asociadamente a quien produzca cachama, a quien produzca pollo de engorde, gallina ponedora, todo ese tipo de temas aquí en este sector del municipio de Arauca. La administración municipal de Arauca a principio del mes de junio hará una inspección al sector donde estarían sembrando arroz. Claro que sí, ellos, un líder del sector de Maldepiña hace el llamado a la administración municipal por el tema del arroz. Claro que sí, el trabajo se le debe brindar a todo el mundo porque es un derecho fundamental, pero ya vamos a venir a una comisión de alcaldía y Corpo Inoquia para verificar si hay daños ambientales. Hay que producir, pero siempre hay que producir con todos los respetos para que no se hayan afectado otras comunidades. Entonces vamos a hacer esa visita con Corpo Inoquia, ya está agendada para venir al sector a evidenciar lo que está sucediendo. Así, la administración municipal de Arauca le llega a la comunidad del área rural con proyectos productivos.